No dejes estampar, no entregues dinero a personas que se identifiquen como funcionarios o intermediarios de la concesión Autopistas Urabá S.A.V.S. del proyecto Autopistas al Mar 2 o de las empresas consultoras Única S.P. Ingenieros Check Consorcio Mar 2. Nunca solicitamos dinero ni documentos personales a comunidades del área de influencia directa e indirecta para supuestos procesos de vinculación de mano de obra o exámenes médicos. Es delito la suplantación y captación ilegal de dinero. Denuncia. Visita nuestras 5 oficinas de atención al usuario que se encuentran sobre todo el corredor vial y proyecto.